Y bueno, lo que hemos empezado a hacer ha sido poner un trozo de celo a la mitad y vamos a pintar las dos partes, bueno, toda la carcasa de un pintauñol blanco. Vamos a ver cómo se queda. Hola, lo que estamos haciendo es poner una capa de blanco para que coja mejor los colores y luego aquí, como hemos puesto celo, va a quedar una línea. Y bueno, ahora vamos a quitar el celo que ha unido las dos partes. Hay muchos puntos de muchos colores y tiene que rellenar toda la carcasa en blanco, más o menos. La carcasa Narvay quedando así con puntitos y bueno, aquí lo que vamos a hacer va a ser rayas en horizontal. Bueno, hemos hecho rayitas de todos los colores como se puede apreciar y luego la raya del medio la vamos a hacer de un color oscuro que va a ser negro. Bueno, y estamos haciendo el símbolo del infinito y luego vamos a poner aquí 30 y L y A. Bueno, y es así como nos queda nuestra carcasa. Espero que os haya gustado. Un besito a todos. No olvidéis suscribiros a nuestros canales Hermanas Tatas. Aquí os dejo el link de la suscripción. Si lo estáis viendo por un dispositivo, abajo en la caja de información os lo dejo. Y Duke Love de Ainoa. Y que también os lo dejo aquí. Y si no, pues en la cajita de información si lo estáis viendo por un dispositivo móvil. Espero que os haya gustado. Podéis poner el texto que queráis con la funda del tipo de móvil que queráis. Y bueno, un besito a todos. Adiós. Adiós.